¿Qué tienda era esa, weón? Yo no llegaba para allá, la camioneta La camionetica llegaba hasta el recreo Yo me acuerdo, ahí era donde uno iba, mano Esa que el jevita que yo coronaba McDonald's del recreo y dale para abajo O sea, para ese entonces y para el lugar Estaba fino, paseo tú y se Ese paseo es una vaina top Paseo tú y de los valles Porque te habla de una caminata recreacional No, pero es que ya la palabra Boulevard en Venezuela no suena como Boulevard, suena como mano Para el boulevard, ¿qué es lo que es? Boulevard es sinónimo de que te dan a tracatas Para el boulevard te atracan Esta es mi segunda A mí me da igual esa vaina No, pero si hubo burda de gente que me escribió Like y que Marico, te la criaste en la escuela de nada No sabía que eras tan pana, pensaba que eras Un maldito ahí, fumar marihuana No te pasa eso No, no, que te suene Y Neutron Es la envidia Voy de segundo, vale El conde va de primero y yo voy de segundo No, mano, no, no, no Tenemos que hacer algo polémico Ya, ya Y usted Bueno, pelate ese culo ahí pues Para la gente El tatuaje que tiene Este marico no sé dónde sacó esa información No, nigga, what you say, bro Pero tú viste una foto huevo de este marico No creo en el foto huevismo Mira, no, no, no Yo tampoco soy partidario de esa religión ¿Qué término es ese? Pero si una jeva te pide una foto del huevo Tú no se la mandas Yo creo que ya estoy dando cuadra a mandar fotos Y uno se ve ya como chimbo Pero si se presta, güey, no Si me mandan un poco de foto Cuca es cuca, compadre No Culo es culo Pasen los años que pasen, mano Mano, yo tengo años que no sé lo que me manden una Claro, yo te hablo de mi experiencia pasada Cuando estaba yo, carajo Uno es como más pajizo también, ¿tás claro? Culo es más Hay más tiempo libre para hacerse la paja, ¿tás claro? No, dale, vas a seguir Tú estás pendiente de la test de los Yo sufrí era de puntos negros que parecía así Una fresa Una fresa Sí, marido Me pasó Carreguayaba ¿Te pegó la vacuna? Sí La primera y la segunda La del COVID No, la de carne Está pegado Marico, yo me puse las dos dosis Y bien, güey Maltripié Maltripié ¿Qué maltripié a este chimbo? Mamá, güey ¿Te pegó feo, feo? Papi, tú sabes que ya a mi edad, coño Yo no me puedo permitir que me estén inyectando así, güey Tú eres maricote Yo no dije nada Yo no dije nada La agarré ¿Por qué, marico? Me ponía a ver historias así documentales sobre la vida de Héctor Lavoe Y me sentía identificado y tal Y en ciertos momentos de su vida era tan trágico que yo me ponía a llorar Que te escriban la canción, la música, o sea, que te escriban la, no que te compongan, que te escriban, es tan chimbo Héctor Lavoe nunca escribió una canción Él era el cantante Cuando en realidad Eso de la escritura es un peo de honor y respeto entre los artistas, más nada, me entiendo Los que menos escriben son los que tienen más plata ahorita, así te lo digo Y los que más escriben son los que tienen menos plata, porque eso es un peo de honor, me entiendo Pero es una vaina de queja Bueno, de hecho Tengo tremendos punchlines, tremendas letras y soy un crimen Imagínate con todo respeto que fuera sido de cancerbero si uno se entera que no, las canciones las escribía él Lo que pasa es que él era tremendo compositor y artista, entonces Escribes lo tuyo y también lo compones y lo vuelves arte, entonces ya eso te hace demasiado criminal, me entiendo Estás claro, por ejemplo, hay gente que me ve a mí y me dice Mano, tú ves que eres burde peleón, sé que eres burde peleón Y yo, no, mano, yo soy burde tranquilo Incluso Me dejaste morir en el euro contra los sujetos Y este marico, una vez, mano Esa fue tu última Yo le decían, es otro, bórralo, bórralo Y los locos me corrieron, menos mal, porque si no, no, me matan a coñar Me trompedí la cara, gafo La dos Pero, rescate Le lanzate un perón Le lanzate un perón Le lanzó un perón Se lo pegó en la espalda Pero como es un show de apocalipsis Nosotros juntos Marico, eso es una locura Mano, yo veo porno de gordas, estás claro Pero no que si curvy, estás claro El algoritmo me manda como a más gordas El algordismo El algordismo Macho, las gordas tienen lo suyo Y gordita que esté por ahí, bueno Tampoco vamos a usar Porque es gorda igual es una dama Pero hay actrices Si ves una porno en el celular, ¿te haces la paja con el celular? Mano, ¿tú sabes qué siento yo, weón? Este beta, vacílate Pues yo veo porno en el grande, pues se ve más lacra Cuando yo me hago la paja así, ve Yo siento que el celular, mano, aquí me está viendo a mí los locos de Apple Por aquí, por esta cámara, la cara así Yo pienso eso Por esta otra me están viendo el huevo y están viendo lo que yo estoy viendo Entonces están como tripeando toda la paja así como ¿Quién ha bellaqueado en el cine? He llegado a que me lancen un mamerto en el cine pero me han lanzado un pajerto Un pajazo una vez ¿Qué chingos que te quieran lanzar si la película está buena? Y que ya va, pero déjame ver Chama, ¿no estás viendo que es Marvel? Soto es Comari Eso es verdad ¡Epa! Soto es Comari ¿Y es Marvel? Así, así No, Marvel y yo no estamos bien O ni las películas de superhéroes me gustan porque coño son un tripeo Tal cual Y vesela fumado, es un flow Yo hago todo fumado Así sea la del soldado Ryan, yo me la tripeo Pero ese es un fragmento de lo que es la frase completa que la inventó un tío mío allá en Artiga Ok, ¿cuál es la frase completa? Mierda, que cae Cuca y real, curda fiada y que se mueran todos los sapos Que ves que eso es lo que todo el mundo quiere Cuca y real, curda fiada y que se mueran todos los sapos Bueno, primer tema Cuca y real, cuca y real, cuca y real, cuca y real Yo estuve ahí, yo te voy a hablar claro lo que pasó En la unión de los dos Esos dos pana, yo los conozco, güey Esos son hermanos, güey Lo que pasaba ahí, yo te voy a contar porque yo soy pana de los dos Claro, claro Estábamos en LA En LA, no building Allá en Caracas Y bueno, estábamos Y era, y era Drace y Kenny O sea, alguien ha robado No, 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 no No Las mujeres se roban solas A mí como me ha montado cacho en esta vida Oye, a mí Lo que he sido en esta vida es un pobre cabrón Ya yo me resigné que la vida es una, mano Las mujeres hacen lo que les da la gana Pense a Dan y Eva en un paraíso Y la dicha se come una manzana, mano Manzana y carne Y dale unas palmaditas pa' que bote No voy a soltar, no pasa nada Palmaditas pa' que bote No, 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 no